Calcular la altura a la que debe estar una persona cuya masa es de 80 kilogramos para que su energía potencial sea de 5000 joules. La masa es igual a 80 kilogramos. La energía potencial es igual a 5000 joules. La gravedad es igual a 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. Escribimos la fórmula de la energía potencial. Vamos a despejar la altura. La masa y la gravedad que están multiplicando pasan a dividir. Sustituimos los valores en la fórmula. Multiplicamos en el denominador. Dividimos un joule es igual a kilogramos por masa al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Eliminamos las unidades. La altura es igual a 6.377 metros. Gracias mis titanes por suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!